La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos Hermosísima y amantísima Señora, Reina del Cielo y Madre de los Pecadores, llegó el momento en que mi corazón afligido por la culpa y agobiado por el peso que le han impuesto sus pasiones, vea sus errores y conozca el deplorable estado en que se encuentra. No tengo a quien volver mis tristes ojos, nadie puede darme el alivio ni extender la mano para socorrer a un desvalido. Sólo tú, Señora, tú que eres el consuelo de los afligidos, el sostén de los desamparados, la madre de los pecadores y la luz que puede alumbrarlos. Aquí estoy, Señora, postrado ante tus altares, regándolos con mi llanto y presentándote con pungido mi corazón. ¿Para quién, Señora, se hicieron los favores? ¿No fueron para el infeliz? Sí, Señora, es honor vuestro amparar a un desvalido. Muévete a piedad la oscuridad en que me hallo. Alúmbrame, Señora, y seré salvo. Extiende tu mano protectora y respirará un cautivo del pecado. Todo cuanto miro en ti me alienta y conforta. La dulzura de tu nombre, ese semblante agradable y risueño, todo, todo, todo me hace esperar mi felicidad. Permite, Señora, que un desdichado te llame Madre. Sí, Madre Santísima, Madre de la Luz, Madre mía, piedad, misericordia. Acepta, por tanto, las alabanzas que mis labios te dan y usa conmigo de tus antiguas gracias. Oración Amantísima y piadosísima Madre de la Luz, quien no conozca tus bondades, quien no sepa lo mucho que amas a los pecadores y el placer que éstos te causan cuando en sus aflicciones y necesidades acuden a la fuente inagotable de bienes que emanan de tu corazón. Ese, pues, soberana reina, no se acogerá a ti, que eres la dispensadora de los bienes celestiales y el único amparo de los que gimen en este mundo de miserias y tropiezos. Mas yo, reina mía, consuelo mío, tesoro mío, única esperanza y refugio de mi atribulado corazón. Yo, celestial reina, aunque indigno y pecador me pongo bajo la custodia de tu maternal amparo. Hasta hoy, Santísima Señora, te ha invocado el desvalido y al punto le has socorrido en su trabajo. Has oído llorar al desdichado y al instante lo has llenado de consuelo. Has visto al pecador contrito y humillado. Al punto le has abierto tus brazos maternales. Y seré yo menos, Madre mía, que aquellos a quienes sin cesar prodigas tus bondades. He de ser yo el único que, habiendo acudido a ti, vuelva sin hallar el consuelo y amparo apetecidos. Imposible, piadosísima Señora. Confío y estoy seguro de que me concederás el remedio de mis presentes necesidades. Interponiendo, Hijo, tus súplicas hacia tu Santísimo Hijo, que por amor nuestro vertió su sangre en el Calvario. Mas, si mis delitos y pecados no me hicieron acreedor a la gracia que solicito, entonces, Madre mía, sumiso acataré tu voluntad. Seguro de que después de sufrir en este mundo, me llevarás a la eterna bienaventuranza, donde espero ensalzarte, bendecirte y gozarte eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve al esplendor del cielo, de piedad fuente infinita. Madre de la luz bendita, sé nuestro amparo y consuelo. Salve al esplendor del cielo, de piedad fuente infinita. Glorifiquemos a María, Madre de Dios, alabémosla, ensalzemosla, glorifiquemosla, eternamente. Amén. Salve al esplendor del cielo, de piedad fuente infinita. Amén. Salve al esplendor del cielo, de piedad fuente infinita. Amén. Segundo misterio. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, será y siempre por los siglos de los siglos, amén Salve Reina Inmaculada, refugio del desvalido Consuelo del afligido y Virgen la más amada Pues eres nuestra abogada, haz que gocemos del cielo Madre de la luz bendita, se nos amparo y consuelo De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella Más que la luna bella, postrados a tus pies Postrados a tus pies Ven y vamos todos, con flores a porfía Con flores a María, que Madre Nuestra es Con flores a María, que Madre Nuestra es Tercer Misterio Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Entre todas las mujeres, fuiste tú la más hermosa Y prodigas generosa la dicha paz y placeres Y pues tu señora que eres de perfecciones modelo Madre de la luz bendita, sé nuestro amparo y consuelo Vuela suspiros del alma mía Lleva a María mi ardiente amor Haz que me mande mi madre amada Una mirada de protección Una mirada de protección Oh Virgen Santa, Madre de Dios Sois la esperanza del pecador Sois la esperanza del pecador Cuarto misterio Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos y guárdanos de todo mal Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos santos Amén Tú solo fuiste escogida Como Madre del Eterno Y al dominar al infierno Viste al hombre nueva vida Por esto, Reina querida Ruega por nosotros con anhelo Madre de Dios Madre de la luz bendita Señor Sanfaro y Consuelo Amén 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 Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, Ampararme y llevadme a la Patria Celestial. Ampararme y llevadme a la Patria Celestial. Ampararme y llevadme a la Patria Celestial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En mi corazón y en mi postrera agonía, espero serás mi guía para ir a la eternación, alcanza mi constricción y destruye mi maldad, eres de la Trinidad Sagrario Divina Aurora. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Eres de la Trinidad Sagrario Divina Aurora. Misericordia, Señora, Madre de la Luz, Piedad. Dios te salve, Purísima Hija de Dios Padre, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando el Señor te escogió para su madre y esposa, de verte tan primorosa, todo un Dios se suspendió. Con razón me aliento yo al ver tu hermosa veldad. Eres de la Trinidad Sagrario Divina Aurora. Misericordia, Señora, Madre de la Luz, Piedad. Dios te salve, Dignísima Madre de Dios Hijo, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el tiempo del dolor, como única mujer fuerte, viste acabar con la muerte la vida del Redentor. Mas también el pecador vida halló en tu soledad. Eres de la Trinidad Sagrario Divina Aurora. Misericordia, Señora, Madre de la Luz, Piedad. Dios te salve, Dignísima Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Convierte mi corazón y en mi postrera agonía. Postrera agonía, espero serás mi guía para ir a la eternación. Alcánzame con tricción y destruye mi maldad. Eres de la Trinidad Sagrario Divina Aurora. Misericordia, Señora, Madre de la Luz, Piedad. Salve a la Madre Santísima de la Luz. Dios te salve, Virgen del Imperio Reina. Dios te salve, Madre de la Luz Excelza. Dios te salve, vida de las almas muertas, ilusión suave y esperanza nuestra. Tú, entre las borrascas de esta vida incierta, eres para todos cual colar estrella. Porque nos alumbres entre las tinieblas, a ti levantamos voces lastimeras. Como desterrados tristes hijos de Eva, a ti suspiramos, oye nuestras quejas. En el hondo valle de llanto y miseria, gemida toda hora y llorar es fuerza. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve hacia nosotros tus miradas tiernas. Las luces brillantes de tus ojos sean el dulce consuelo en tanta tristeza. Sientan los influjos de esas dos estrellas los perseguidores de la Santa Iglesia. Míralos, Madre, porque se conviertan. A nosotros mira porque no nos venzan. Y cuando el fin llegue de nuestra carrera, término dichoso el destierro tenga. Y entonces, oh Madre, a la luz más bella, de tu vientre fruto que Jesús nos muestra. Oh Virgen clemente, oh piadosa y tierna, oh dulce y amable, suave y alabena. Madre de la luz, por nosotros juega, para que el pecado no nos oscurezca. Y que en conducidos por la luz eterna, de Jesús logremos las dulces promesas. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, Madre castísima, Madre sin mancha, Madre sin corrupción, Madre inmaculada, Madre amable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso honorable, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina concebida sin mancha del pecado original, Reina llevada al cielo, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No despreces las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todos los peligros, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Bendiciones y alabanzas a Nuestra Madre Santísima de la Luz, Bendita sea Nuestra Madre Santísima de la Luz, Bendita sea Su Purísima Concepción, Bendita sea Su Indecible Pureza y Castidad, Bendita sea Su Indecible Pureza y Castidad, Bendita sea Su Perpetua Virginidad, Bendita sea Su Perpetua Virginidad, Bendita sea Su Divina Maternidad, Bendita sea Su Clemencia y Misericordia, Bendita sea Su Admirable Exaltación, Bendita sea Su Admirable Exaltación, Bendito sea Dios, que la crió toda llena de gracia y hermosura, Bendita sea Su Rodríguez J facturadaimes, Bendita sea Su Mais 너 swear�� Jade que la crió toda llena de gracia y hermosura, Bendita sea Dios, que la escogió para Madre de Jesucristo nuestra luz, Bendita sea Dios, que la escogió para Madre de Jesucristo nuestra luz, Bendita sea Dios que nos la dio por Madre, Abogada y Protectora Nuestra, Bendita sea Dios que nos la dio por Madre, Abogada y Protectora Nuestra. Oh Madre Santísima de la Luz, ilumina con tu esplendor nuestra ceguedad, convierte nuestro corazón en el Divino Corazón de Jesús y líbranos del dragón infernal, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración Madre y Señora, tú eres la luz que disipas las sombras del engaño, tú eres la dulzura que deleita el corazón, y eres la poderosa Madre en quien espero y confío. Aleja de mí todo peligro, guárdame Señora, y en estos ocho días recíbeme por tuyo. Yo volveré, Señora, a tus santísimos pies. Yo daré a mi corazón la dicha de saludarte, y yo renovaré el amor que desde hoy te ofrezco. Ángeles de la Patria Celestial, alabad por mí a la Madre Santísima de la Luz, Dios y Señor de la Majestad y Grandeza, pues sólo vos sabéis lo que es María, ensalzadla y engrandecerla. Y tú, Madre y Señora, admite mi corazón las necesidades que tiene, tú las sabes, remédialas, derrama el bálsamo suavísimo de tu amor. Haz que en todas mis acciones te llame Madre de la Luz. Alúmbrame, compadécete de mí, y no permitas que sea presa del demonio. Teme con tu Santísima mano, y haz que pues te portas como Madre, yo me porte también como tu Hijo. Amén. Oh Madre de la Luz, Virgen María, ahuyenta de tu pueblo la herejía. Oh Madre de la Luz, Virgen María, asísteme piadosa en mi agonía. Oh Madre de la Luz, Virgen María, seas salva por tu amparo el alma mía. A Jesús por mi amén. Gloria, gloria a la Virgen María, Oh Madre de la Luz, Virgen María, asísteme piadosa en mi agonía. Inflamados de amor y alegría, de rodillas caer a sus pies. Oh ciudad de león venturosa, que conservas el lienzo sagrado, donde quiso dejarte trazado su retrato, la madre de Dios. Guarda, guarda ese rico tesoro, signo fiel del amor de María, que siendo ella tu amor y tu guía, de tu dicha caminas en por. Gloria, gloria a la Virgen María, protectora del pueblo leonés. Inclamados de amor y alegría, de rodillas caer a sus pies. De la luz que ilumina este mundo, eres madre purísima y santa. Del dragón la malicia quebranta, que nos quiere las almas robar. Dulce madre, tus hijos te ofrecen de su vida el amor todo entero. Y amorosos te juran primero, sucumbir que dejarte de amar. Gloria, gloria a la Virgen María, protectora del pueblo leonés. Inclamados de amor y alegría, de rodillas caer a sus pies. Inclamados de amor y alegría, de rodillas caer a sus pies. Inclamados de amor y alegría, de rodillas caer a sus pies. Inclamados de amor y alegría, de rodillas caer a sus pies. Dirís t ofers de desejo alUD kaôs displaying y alegría encia. Deszaru, inclamados de amor y alegría, de rodillas caer a sus pies. Inclamados con su pies.